Bueno, pues estamos aquí para hacer quizás el reality más rudo que ustedes han conocido, que se llama Soy Famoso, sácame de allí. Todo puede pasar, ¿eh? ¿Es de verdad o trae cucaracha? Cuando decimos todo, es todo. Todo. Preparados, tienen hambre. Dios mío, en qué me metí. Yo creo que son platillos muy caros, a mí no me alcanza. No te preocupes, es gratis. También se tienen que amanecer los juegos, estamos en la jungla. Una, dos, tres. Todo esto con el único objetivo de convertirse en el rey o la reina de la jungla. Gwendoly, pues sí, la verdad es que si va a estar así de gritona, la voy a aventar a un lago en tres días. Yo opino que hay ciertas reglas que todos sí deberíamos de acatar. No estoy gritando por exagerar, estoy gritando de verdad. ¿Alguien le tiene miedo a las alturas? Uy, mi hijo. No estamos haciendo lo que queremos. La verdad yo me vengo a divertir. Vamos, Gwen, vas a perder. Está muy lento. ¡Ave, bájenme de aquí! ¡Sácame de aquí!